Hay que volver a hacer el llamado a los ciudadanos. Tratar de buscar otro método de diversión, el tema de las chichiguas. No te explicas, Ger-Yan, pero mira, esos técnicos, da pena verlos encaramados, como decimos en buen dominicano, sacando del alambrado, del tendido eléctrico, quitando esas benditas chichiguas. Y esa es una labor muy peligrosa, muy delicada. Entonces, un asunto que es diversión para nosotros, es un peligro para esos ciudadanos que andan tratando de que nosotros tengamos un sistema eléctrico, pues, completo. Esos cortes, supuestamente, no sabemos, pero más allá de si es verdad o mentira, esos cortes de luz que habían estado pasando hace unos días es por el tema de las chichiguas. De todas formas, las chichiguas... Todo el tiempo se ha acusado a las chichiguas de algo que uno no sabe si realmente es verdad. Sí, por eso digo, pero más allá de si es cierto o mentira, las vemos que se enredan. Y no creo que es justo para quienes hacen ese tipo de trabajo. Yo me divierto, pero entonces tengo que ir a quitar, te lo has entendido. Sí, eso está bien. Volar chichiguas es una tradición. ¿Ustedes se acuerdan del pájaro de Tito? Una chichigua grandísima. Aquí hizo Tito Alegría, que volaba todos los años. Y todo el pueblo, sobre todo los muchachos, nos desbordábamos ahí al play. Al play, al play. Perdón, a ver a Tito volar el pájaro. Eso era la diversión. Yo quería ver a Tito volando el pájaro. Eso era lo que usted decía. Sí, pero tenemos otro tema colectivo. Eso lo podemos tratar más adelante. El tema de la chichigua. Está interesante porque hay esa teoría o esa hipótesis, ¿verdad? No se ha comprobado si es realmente que causa esos daños. Hoy tenemos un tema. Vamos a llamar a Juan Gray para ver si nos aclara eso. Sí, sí, sí. Más tarde. Sí. Más tarde. Ya para cerrar ahí, Julio, rapidito. No sé si vieron una doña en un edificio, en una casa de dos. Sí, sí, sí. Igual se hizo migrante. Yo no proche. Claro, claro. La doña sacó del interior al bebé que lleva adentro. Hoy queremos compartir con ustedes un tema colectivo que está de moda. Eso está de moda. Gobierno pide extensión de estado de emergencia de 25 días a partir del 18 de mayo. Ese es el tema colectivo que vamos a compartir con ustedes hoy. Este martes, el presidente Danilo Medina solicitó al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia que vence este 17 de mayo, mientras se prepara para una reactivación gradual de la economía. Esa última parte está interesante. De acuerdo al documento donde se solicita una extensión de 25 días a partir del 18 de mayo, el pedido de prórroga se hace mientras nos preparamos para una descalada gradual y cuidadosa de las restricciones impuestas a una gran parte de las actividades económicas del país. El desafío es cómo llevar a cabo este proceso de flexibilización, incrementar en el plano económico sin que, del otro lado, se afecte el resto de las medidas de distanciamiento social tan importante para enfrentar la crisis sanitaria que ha causado esta pandemia. Además, el gobierno indica que está en un dilema de proteger las actividades de las microempresas que no pueden susistir mucho tiempo paralizadas. El Senado convocó para mañana miércoles a las 11 de la mañana. O sea, para hoy. Sí, para hoy. Para hoy. Para hoy. A sesionar en el hemiciclo para conocer la solicitud del mandatario. La Cámara de Diputados convocó para el próximo jueves, o sea, para mañana, a los legisladores a una sección ordinaria. Aunque en la convocatoria pautada para las 11 de la mañana de hoy no se especifica qué temas se tratarán, esta se realizará después de que el presidente Danilo Medina solicitara al Congreso la extensión por 25 días más del estado de emergencia. Pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia en el país? Abrimos el debate. Bueno, mira, hay varias cosas que plantear con relación a este tema y uno de ellas es vamos a pedir otra extensión para que unos estemos en la casa sacrificados y otros se queden en la calle haciendo lo que les dé su mal, maladada gana. Entonces, eso tendría que verse. Segundo, el problema, nosotros estamos en una situación que todavía no sabemos si estamos en la meseta de la curva, ¿no? Si la curva se ha allanado o no, o si no hemos subido a la meseta para comenzar a allanar. No sabemos eso por muchísimas razones que no vienen al caso porque ya la hemos debatido aquí muchísimas veces, pero indudablemente que tener un tiempo más encierro sin sabiendo y viendo, como hemos visto, por ejemplo, la desazón, a veces la rabia de Carolina Medina que dice, ¿cómo es que la gente anda en la calle en estas condiciones? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque en definitiva, como quiera estamos expuestos, todos estamos expuestos porque el día que tenemos que salir los que están en la calle, que pudieran estar infectados, afectan a los que están en su casa cuando se ven en la obligación de salir. El Estado no ha podido, no ha podido manejar esa situación o no le ha dado la gana de manejar esa situación por las razones que fuere, para no endurecer las medidas, para evitar el autoritarismo, para evitar un daño a su candidatura, para lo que fuere, pero no lo ha hecho. Primero, en segundo lugar, no sabíamos y sabemos todavía exactamente cuántos infectados tienen por la cantidad o la poca cantidad de pruebas que se administraron en los primeros días de esta pandemia. Entonces, yo pienso que ya hemos hecho una prueba y real y efectivamente no ha salido adecuadamente o como esperábamos. Yo pienso que sacrificar una parte para que otro ande en la calle contagiando a los demás no tiene sentido práctico. Ahora, ¿lo van a hacer para endurecer, para que nos quedemos, para que durante dos semanas probemos a ver si podemos allanar la curva y comenzar el declive de la pandemia? Bueno, yo estaría de acuerdo. Pero en la misma circunstancia en que hemos pedido ya dos prórrogas, no tiene sentido hacerlo porque nos sacrifican a muchos que tenemos que trabajar, hay que trabajar, hay que salir a la calle, hay que abrir las oficinas, hay que abrir los negocios. El gobierno no ha sabido sustentar económicamente, materialmente, a esta enorme población que sale todos los días a la calle a ganarse la vida, sobre todo a los informales, que son los que más presionan, son los que más salen a la calle. Mire lo que pasó en el mercado, el mercado lo suerraron, lo trasladaron a otros sitios, nadie hizo nada, nadie hizo nada en Macorís. Y ahora volvió otra vez al lugar de manera abierta, atento a mí. Ellos lo abrieron, el mercado, y nadie ha dicho nada. Entonces, vamos a seguir en esto. Yo lo que pienso es que, como sabemos desde el principio, desde que comenzó esto, que la normalidad que nosotros aspiramos va a ser necesariamente, nosotros y el mundo, va a ser una normalidad nueva, diferente. Vamos a meterme en ella y rumba abierta para Cocotú, Sejitambora. ¿Por qué? Porque definitivamente con este país no se puede, a menos que no sea a palo. Y como el gobierno no está dispuesto a dar palo, pues vámonos para la calle todos. De acuerdo con esa posición final de Amado y casi completo, porque es que, como he dicho, no es justo, no es justo. Si bien es cierto que hay gente, la mayoría o una parte importante estamos en nuestros hogares, pero hay una parte que no lo está haciendo. Y el nivel de fuerza que ha puesto el gobierno en que se cumplan las medidas, o sea, hacer que la gente cumpla, o sea, no lo ha logrado desde el gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos la gente en las calles, como lo hemos dicho, lo hemos visto, los negocios, de alguna forma, hay muchos que están laburando, aunque sea de forma escondida y demás, pero lo están haciendo y posiblemente de 25, 17 o 15 días que se extienda. Es prácticamente insostenible, es la forma en que se ha hecho, o sea, es más de lo mismo. ¿Qué resultado ha arrojado esto? O sea, ¿qué tan importante y significativo ha sido el resultado para este sacrificio que se está haciendo desde la nación completa? Cuando nosotros nos fijamos, ok, 15 días más, ¿para qué? Para nosotros seguir en nuestra casa y los demás como si nada. O sea, no me parece. Se supone que si hubiéramos hecho 25 días, por ejemplo, con medidas drásticas, en lo que tiene que ver con las restricciones de cada una de estas iniciativas para evitar que la gente salga a la calle, pues posiblemente nosotros tuviéramos menor nivel de contagio, la gente estuviera más resguardada. Si es necesario, o sea, hacer lo que haya que hacer, pero resulta factible, resulta factible 25 días más, ¿para qué? ¿Para qué? Para nosotros quedarnos en nuestros hogares y todos los demás seguir como si nada. Para nada. Nos vamos todos para la calle. Cada quien que se cuide como pueda. Miren, Francis. Sí, gracias. Yo estoy en desacuerdo con que se extienda el periodo de emergencia que se le da y se le otorga al presidente y que se sostenga el confinamiento y las reglas que se han establecido para poder contener el COVID, que se siga trabajando en salud pública. El desenvolvimiento gradual que pueda tener el Estado y el comercio debe darse por vía de consecuencias a través de ese acuerdo que se supone ha estado buscando el gobierno. Bueno, porque hay que diferenciar, el presidente pide una extensión de un periodo de emergencia que le da a él unas facultades y libera de reglas al Estado para poder tomar decisiones económicas de compras y demás. Además, hemos visto cómo se ha ido desenvolviendo el Estado y se le han ido destapando una serie de irregularidades en compra producto de esa autorización que tiene de comprar por emergencia, que no es lo mismo el confinamiento y la cuarentena, no es para la cuarentena, porque la cuarentena la da o la emite por un decreto el presidente precisamente para buscar contener o llevar a nivel de a planeamiento, que decía Amado, cosa que no va a ser posible, porque desde un principio yo he pedido que me diga en qué etapa estamos, pero siguen haciendo pruebas dispersas, no el Estado, sino los candidatos. Entonces hemos visto que el gobierno ha tenido una facilidad legal. Espérate, porque nosotros no hacemos pruebas. No, porque los partidos o los candidatos han regalado, tengo entendido la de ustedes, no llegó nunca. A los hospitales. Pero. No, pero cuántas, cuántas llegaron. A los hospitales. Pero dígame. Conténtale. Aquí han llegado ya a ochocientas. Ah, ok. Pero eran cuarenta mil. No, 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 pero era a nivel nacional. Pero, pero ¿dónde están esas cuarenta mil pruebas? Ah, distribuidas en los hospitales. Sí, si tú tienes ochocientas aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Coge la provincia, que son como mil y pico, ¿verdad? Y así tú coges la treinta y dos provincias. Ahora. Ya tú te vas bien lejos. Recuérdate. No llegaron, no llegaron a la cuarta mil pruebas. No llegaron a la cuarta de pruebas. No llegaron. Sé sincero, porque nunca llegaron a la cuarta. Llegaron una cuanta, porque no llegaron. Si tú tienes aquí, en una provincia, mil y pico de pruebas. No se la vendieron. No se la vendieron. Pero si tú tienes aquí mil y pico de pruebas. Y es una provincia, si tú sumas la prendida. Y se sigue entregando, ¿eh? Se sigue entregando. Pero bueno, yo lo que quiero es llevar a la sociedad a comprender que es una cosa el estado de emergencia solicitado prorrogado ya por 17 días. Y entiendo que de darse esa prórroga sería por los mismos 17 días. No por los 25, porque la misma ley 2118 establece ese mecanismo y no podrá el Congreso dar más allá de lo que ya otorgó antes. Entonces, vuelvo y repito. Estoy en desacuerdo porque el gobierno ha demostrado en qué ha dedicado el poder que le entrega este periodo de emergencia para compras y darle una magnificación de servicio al candidato de la oficialía. Al punto que ya anda ahí el recibo. Tenemos claro que las actividades de la asistencia social están paradas. Es decir, ¿cómo se llama donde trabaja Mildred? El plan social. El plan social. Pero tiene una factura de 25 millones de pesos en pan. En abril. En abril. Y vemos visto cómo se ha distribuido el pan. No por la asistencia social, sino por el candidato y su cara. En estas condiciones, esos relajos y esas maniobras. Esas maniobras que tiene el Estado a través del llamado de emergencia mientras salud pública, el pueblo en confinamiento, estamos trabajando. Ellos dicen que lo que nos conviene es eso y eso es falso. Porque el gobierno ya no necesita en esta etapa más emergencia que no sea la de trabajar para definitivamente aplanar la línea, hacer lo que tiene que hacer y ir gradualmente abriendo por vía de decreto el gobierno y la conformación de lo que él se supone hizo desde ayer en un acuerdo general con empresarios, sindicalistas y el pueblo creo que lo podría apoyar. Eso ha sido la decisión y yo critiqué el lunes que el gobierno había asumido este reto solito porque no quería o no se había puesto de acuerdo con las clases políticas ni con nadie. ¿Y quiénes son los que está llamando? Ah, los mismos de las comisiones que él forma cada vez que hay un lío. Los representantes de los trabajadores, Pepe Abreu y el otro, que ya le dedicaron a que van a apoyar a Gonzalo. Y las iglesias que están disfrutando de algunas previsiones que le ha dado el gobierno, me refiero a las evangélicas, porque la del gobierno, la del, la católica, desde el 15 se salió del Palacio Nacional porque renunció a hacer el enlace de la iglesia católica. ¿Ustedes lo recuerdan? En el 2015. Y desde entonces no hay un representante. Francis, vamos a darle la oportunidad a Wagner. Miren, miren, con relación a esto del estado de emergencia, cada quien lo va a ver del punto de vista, ¿verdad?, y de su pasión y de su interés. No, hombre, pasión no. Somos políticos. Lo primero que no me... Yo no estoy apasionado. Yo soy político de un partido y pertenezco a una coalición. Lo que yo diga... Precisamente. Sí, no, pero no lo tiene que estigmatizar. Yo no te estoy estigmatizando a ti. Sí, yo estoy diciendo que cada quien lo va a ver de su perfil, ¿verdad? Por ejemplo, Amado lo ve de su óptica. Ahora, yo creo que he sido claro. Carolina lo ve de su óptica. Estoy en desacuerdo por el mal tino que ellos han tomado. Muy bien. Muy bien. ¿Qué resulta? El estado de emergencia, ¿qué es lo que permite? Poder limitar algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, el libre tránsito. Si se va a pedir, por ejemplo, que la gente se mantenga... Estamos hablando, señores, de que la mayoría de la gente está cumpliendo la cuarentena. La mayoría de la gente está cumpliendo la cuarentena. Lo que están saliendo son unos cuantos. Porque aquí hay, ¿cuántos? 11 millones de personas, de habitantes en la República Dominicana. No es verdad que esos 11 millones se han tirado a la calle. No. Aquí hay un grupito que siempre sale a la calle como naturalmente. Y como sucede en toda parte del mundo. Pero no se acuerdan que en Filipinas el presidente tuvo que decirle a su policía, máteme, estoy que salga. Pero no se acuerdan que en El Salvador, Bukele tuvo que decir, cuando ustedes encuentren a una gente, rompan el vehículo y llévense los presos por 30 días. O sea, lamentablemente que el ser humano es así. Y es que no está acostumbrado a este control. Y es difícil, señores, controlar a 11 millones de gente. Siempre hay un grupo que se cuele. Y entonces, cuando tú vas y te lo llevas preso, de una vez aparecen esos mismos que están pidiendo, mano dura, son los primeros que aparecen acusando al Estado de ser autoritario. Lo que decía Amado, que a veces el gobierno como que juega un ching con eso, baila un poquito. ¿Por qué? Porque esos mismos que están pidiendo autoridad, autoridad, control, mano dura, entonces después son los mismos que salen a criticar. Mira qué abusadores son. Se llevaron a ese señor de 60 años. Debió darle un chance. Pero no lo dijimos. Está grabado ahí. ¿Se acuerdan del señor? En los maestros. Se lo llevaron preso. Que no debemos flexibilizar. Entonces, trabajemos desde el Congreso esa norma rápida, urgente, de darle esa oportunidad al Estado para que lo controle. Es lo que le digo. Tuvo que venir y decir que el jefe de la policía, sancionar policía. ¿Por qué? Porque usaron la fuerza. Lamentablemente. Por eso también nos quejamos de eso. Yo creo que sí, que hay que extender el Estado de Emergencia hasta donde sea necesario. Hasta donde sea necesario. Claro, entiendo que el gobierno debe hacer más. Debe hacer más. Y entiendo que debe haber una supervisión de todo lo que sucede. Que no se utilice el Estado de Emergencia para hacer compras. Y que un grupo de gente se hagan ricos con esto. Tiene que haber supervisión con eso. Tú ves. Tiene que haber un seguimiento. Déjame preguntarle algo a Yerian. Ajá. Yerian. Sí. Mira, vamos a colocarlo en un plano, tratar de quitar todos los abrojos del camino para poder analizar lo siguiente. ¿Tú crees sinceramente en tu cuero de interno que en este periodo el gobierno va a hacer lo que tiene que hacer? Que tú acabas de decir que el gobierno tiene que mejorar su actitud para poder soportar este nuevo periodo. Entonces, ¿tú crees que lo va a hacer? ¿Tú crees que tú puedes ver el resto de la sociedad por ti? Tú tienes un sueldo. Y tu mujer tiene un sueldo. Y ustedes están viviendo sin ningún problema más allá de las dificultades diarias de esta situación. Igual como pasa conmigo. Igual como pasa con Francia y con Julio. Pero hay una gran mayoría que no puede decir lo que yo estoy diciendo porque no se presenta de esa manera. Y esa gente o el gobierno le subvenciona adecuadamente o no solicita o no se hace la nueva prórroga. Porque la verdad que, dime. Pero yo estoy de acuerdo con que se comience a abrir la economía de manera gradual. De hecho, yo lo he dicho aquí. Yo estoy de acuerdo con que se comience a abrir la economía de manera gradual. Ahora bien, para tú poder controlar al pueblo, a la sociedad, y tú poder limitar derechos fundamentales que ya han sido conquistados y que están ahí en la Constitución Dominicana, para tú poder limitar esos derechos, tú tienes que estar en un estado de excepción. Y por eso es que se pide el estado de emergencia, lamentablemente. Ojalá el presidente lo pudiera hacer por decreto. Nadie puede salir. Todo el mundo en su casa. El toque de queda. Pero no lo puede hacer si no está bajo un estado de excepción. Y por eso es que se pide. Lamentablemente, lamentablemente, todavía estamos en situación delicada. Ya lo vimos en Corea del Sur. ¿Qué hicieron en Corea del Sur? Bueno, vamos al desconfinamiento. Todo el mundo para la calle. ¿Y qué tuvieron que hacer? Para recoger a todo el mundo para atrás. Porque hubo un foco. Sí, en Corea del Sur. Estamos hablando de países desarrollados, señores. Vámonos para la calle a todo el mundo, que ya te pasó. Ya no hay contagiados. ¡Rum! Un brote de contagiados. Y a recoger a todo el mundo. Y cerraron todo de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con esta enfermedad. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, mi punto de vista sobre esta extensión de este estado de emergencia. Si lo vemos desde la óptica del confinamiento, que también ahí ha faltado eficiencia. Es necesario, entonces. Si el confinamiento y las autoridades de salud pública dicen que hay que continuarlo por dos semanas más, hay que hacerlo. Ahora, yo quiero escuchar también la opinión de los expertos, de aquella comisión de expertos que se hizo. Escucharla también, que el pueblo sepa las condiciones actuales de la pandemia, cómo estamos. Y esa comisión de expertos, de científicos, empezando por el doctor Baez, tiene suficiente background profesional de ciencia para expresarle a este pueblo y comunicarle a este pueblo las condiciones reales de la pandemia. No estoy diciendo que el ministro de salud no la tenga. Pero hasta ahora se necesita que el pueblo sepa toda la verdad. El continuar así sumiso, eso es presionar demasiado, eso es llegar demasiado lejos. Aquí, más del 80% del pueblo vive en condiciones difíciles, de pobreza, y está desesperado, está desesperado. Y si las extensiones de emergencia son para hacer compras amañadas, si las extensiones de emergencia son para favorecer al candidato oficialista que tiene un turno de día y tiene un turno de noche, entonces mejor que no se dé. Pero si es para la salud del pueblo, para hacer lo que se tiene que hacer, para hacer aquellas cosas que no se han hecho en los tres estados de extensión que se han otorgado de emergencia, bueno, pues que se haga. Eso es lo que se planteaba, Amado, es su pregunta. Sí, pero lo difícil es el mismo planteamiento de Amado, que eso que no se ha dado en los demás estados de extensión que se dé ahora, porque ya está bueno y necesitamos nosotros ir integrándonos nuevamente con todo el protocolo posible a las actividades diarias a reactivar la economía dominicana. Bueno, mira, mira, hay que hacer una pregunta, Amado, ahora, y a Carolina, que están de aquel lado. ¿Entienden ustedes que aquí se ha controlado el COVID? Aquí yo entiendo que sí, por lo que no han dado de... Lo dijo Francis. De lo que no han dado de información salud pública. ¿Por qué? Es fácil, no me quedan al hospital. El hospital me dicen que apenas había nueve el otro día. Entonces, aquí, en San Francisco de Macorís, y es por ello que yo tengo la teoría de que no me sigan metiendo más miedo, porque ya hemos ido aprendiendo a convivir con el COVID y estamos haciendo poco a poco actividades, o nos inmunizamos, porque yo creo que lo tuve en un momento. Bueno, pues entonces hay que preguntarle a los 400 que lamentablemente fallecieron. Fallecieron. Entonces, mira una cosa. Mira lo que yo he dicho al principio, Amado. Es que estoy de desacuerdo con la extensión estatal, por lo que he explicado de las compras, el mal manejo, los escándalos que se han surgido. Ahora bien, bien puede el Congreso establecer una norma urgente para que se pueda mantener la cuarentena y sí se debe desregular para que no haya una desobediencia social en la extensión y que se pueda desde el gobierno planificar ese acuerdo nacional que debió hacerlo desde el principio. Lo dije el lunes y lo ha hecho solo. Y ahora lo que ha inventado es unos encuentros con la misma gente que él se reúne cada vez que hay un lío. Cada vez que hay un lío. Bueno, bueno. Tiene algo que aportar porque ya está llegando la hora. Pero es que es fácil. A quien elegimos como autoridad fue a ellos. Está llegando la hora de algo que ocurre por la libertad. Amado, tiene algo que aportar. Vamos a escuchar, Amado. Tú sabes cómo pudiéramos nosotros decir sinceramente si se controló o no. Si tuviésemos el número de infectados reales. No, pero es fácil, Amado. Además hay que ir al hospital. Las pruebas. Si hubiésemos aplicado las pruebas. Ese ha sido el gran dilema, Amado. ¿Vamos a hacer una investigación? No hay un perfil epidemiológico de la ciudad ni de nadie. Fácil. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacer una investigación en los centros clínicos privados de San Francisco, de Macorís, de la región y de los hospitales. ¿A que los casos han bajado? Carolina. ¿A que han bajado los casos? Carolina. Y muchos. Carolina. ¿Esto está controlado? Es evidente. Adelante, Carolina. Hay una contradicción. Entonces tenemos que seguir aplicando las medidas que se están aplicando porque se está bajando. Adelante, Carolina. Me gustaría que por favor producción ULIN. Que vieron los muchachos, aparece nuestro coordinador de la Universidad de John Hopkins. La cantidad de casos a nivel mundial. Sería importante ver la cantidad de muertes. El link está muy fácil. Anoche que lo vi que iban 291 mil muertos en el mundo. Hoy más 292 mil 316. Murió otro entonces. Un total. Carolina. Son las 740. Carolina. Son las 740. Ah, no. Por un mil. No dejarlo por un mil. Mil mil. Porque estoy dando un dato. El total de casos confirmados a nivel mundial es de 4 millones 278 mil 180 personas. Es decir, que esos dos o tres días se meten a 5 millones de personas. Y la muerte es para arriba. Si querías, vas adelante lo pueden presentar en la pantalla. Carolina, a las 7 y 42, algo pasa por la libertad allá en la Rivera. Ah, sí mismo.